pero que vigente de ser aquí en un nuevo vídeo voy a remodelar esta que está rota la ven y tanto fea ya los colores se le han quitado mira así que porque yo la hice la funda diferente le puse me gustaba mucho pero los sobrinos míos en todo la han desbaratado dylan y diego y la voy a arreglar ahora lo voy a poner bien bonita para ahorita es un guiso la guía con ella tiene que estar de forrar la funda tan rota los diseños ya ni se le ven miren eso era uno que tenía ahí está roto este pendón este pendón de aquí está partido ese está partido la voy a poner íntima para seguir ahorita ustedes saben ponerla bien heavy vamos a remodelar bien bonita con ella y lo que también miren cómo me agataron ellos me gastan el libro también me han gastado el libro me han gastado todo voy a ver si te llevo y tengo para remodelar ahorita que miren la chichigua que yo le he hecho donde ya se le quedan ahí mismo se le queda aquí mismo lo alambre que no hay que ir lejos mira yo la agarro con la mano si yo quiero es el cable del internet miren la ven ahí están quedadas que en la otra donde está ya arribota yo no sé cómo se le vuelva a ellos para allá arriba en la izquierda miren la otra ya está la guapia yo ahora mismo de ahí ahí hay una volando donde se como un alma trote la llevo volando a un patio mi casa aquí ahí ahí se le quedó también una de ellos la ven allá se le queda aquí mismo en la casa mira lo tirando onda si es que ellos viven aquí no puede caer nada que de una vez y yo te la empaquetan miren el otro ahí es el otro sobrino mío y esta es la que yo hice los colores sin la voy a remodelar ahora lo pone bien bonita mi gente va a seguir ahorita en la tarde allá porque son son como la la una ya aproximadamente la una del mediodía de la tarde ya que diga la una de la tarde no voy a remodelar agua por el momento no sé qué color le voy a poner quizá la haga de dos colores de tres de uno solo porque la funda tan difícil los pendones dicen quítate porque dan brega mira como tienen todo esto lleno de vaina de hilo por todos los lados miren una onda donde ellos tiran ahí solo una onda de ellos vamos a remodelar a mi gente ahora ustedes saben esperen el vídeo haciendo guiso con rifón